Miren, respetar y reconocer nuestras raíces nos puede evitar polémicas y si ustedes se sienten orgullosos de sus raíces, compartan sus fotos, suscríbanlo en nuestras redes sociales, Asunto de Familia TV, usando el hashtag Soy Mexicano Cuando. Bien decían que un mexicano nace donde se le pega la gana, yo nací en Venezuela, pero sí que soy bene mexica. Orgullosa, como de que no. Y hoy nos acompaña Freddy, quien estaba a punto, miren, a puntito de casarse, sin embargo rompió su compromiso porque su expareja, ¿qué creen? Le mintió sobre su origen. Freddy estaba a punto de casarse con Dayan, creyendo que era extranjera, hasta que descubrió que era mexicana y que le estuvo mintiendo porque ella no quiere saber nada de su familia. Y eso lo tiene muy decepcionado. Dayan dice estar muy arrepentida de haberle mentido a Freddy y quiere explicarle que se alejó de su familia porque la maltrataban y solo la buscaban por conveniencia. Dayan desea cerrar ese capítulo para siempre y recuperar la confianza de Freddy porque es el amor de su vida y no quiere perderlo. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, Freddy, por favor, siéntate. ¿Cómo está eso que rompiste tu compromiso porque tu novia, tu expareja, perdón, te mintió sobre sus raíces? No me lo digas ahorita. No me lo digas ahorita. Me lo vas a contar todo después del corte, ¿va? Volvemos, familia. Familia, ya estamos de vuelta con este asunto del día de hoy. Me salió más mexicana que el chile. Pero bueno, ok, Freddy, ahora sí. Me voy a poner cómoda y me vas a contar. ¿Es imposible una reconciliación y retomar tu compromiso después de que te mintió? Justo ahora, Gaby, sí. Sumamente imposible. Estoy bastante molesto por cómo fue que me engañó. ¿Qué pasó? Pues, me engañó, Gaby. Me mintió en todo. No conozco para nada a Dayana. ¿Cuánto tiempo tenías con ella? Diez meses. Diez meses. Diez meses. Después de diez meses, más bien, digo, porque parece que estoy diciendo que es mucho. ¿Con tan solo diez meses ya decidiste casarte? A los primeros meses, Gaby, yo me sentí completamente enamorado. Mi corazón empezó a latir por ella. Ajá, pero ¿y no crees que, o sea, no se te hizo raro que en diez meses nunca conociste a la familia? Es que, mira, para mí es algo muy normal porque yo tiendo a tener bastantes, bastantes amigos que sus papás radican en Estados Unidos y son grandes empresarios y vienen para acá ellos a estudiar a la ciudad y a ejercer aquí. A mí a ella se me hizo bastante normal porque sí, de vez en cuando hablaba con sus papás, pero jamás me los presentó ella, alguien muy independiente, tenía su propio departamento. Oye, pero, perdón, o sea, sí, digo, ok, que sus papás vivían en Estados Unidos, pero quizá, no sé, alguna vacación, alguna fecha importante, igual y venían y así los conocías, te los presentaba, o igual y ustedes iban. Jamás se nos dio la oportunidad, David, y jamás pasó en mí dudar de ella. Jamás, jamás, en mi incredulidad pasó dudar de ella. Esa es la verdad. Caí en sus engaños, caí en su gran engaño de que me mintiera de que era extranjera. ¿Cómo la conociste? Nos conocimos en el trabajo. Ella era asistente bilingüe de mi jefe directo. Y las cosas empezaron a dar, empezamos a salir. Las primeras salidas fueron muy bonitas, Gaby. Empezamos a ir a caminar, empezamos a ir a comer. Al segundo mes, yo la verdad soy una persona muy atenta, me desvivo por mis parejas. Entonces, me empecé a preocupar por sus necesidades. ¿Qué le hacía falta? Ropa, zapatos, bolsas, todo de diseñador, Gaby. Todo lo que ella me pedía. Tanto así que le puse a mi chofer personal para que la llevara del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Ok, ok. Pero quiero entender. ¿Y qué te dijo cuando se empezaron a conocer y todo esto? ¿Ella qué te dijo? Oye, es que yo soy de aquí, mis papás son tales, tengo tantos hermanos. No sé. Cuando uno se presenta, pues. Pues ella me comentó, me la vendió fácil, Gaby. Por eso fue mi incredulidad. Lo que ella me dijo fue, ¿sabes qué? Yo fui criada allá en Estados Unidos, pero yo me vine para acá porque quiero ejercer, quiero conocer, quiero salir y quiero trabajar aquí. Yo le creí, como te lo repito, Gaby, te comento. Raro, ¿no? Digo, porque generalmente se quieren ir de aquí para allá. Entonces, se me hace como raro que haya crecido en Estados Unidos y que quiera ejercer su profesión aquí cuando quizá, no lo sé, pero quizá ya, pues dicen que luego hay más oportunidades, que pagan mejor, aunque bueno, si se gasta más, pero ¿no se te hizo raro? Pues al principio no, Gaby, no se me hizo raro, pero hoy sí, claro que es raro. Antes de nuestro compromiso hicimos una fiesta. En esa fiesta, acabando de nuestros invitados, nuestros seres más cercanos y queridos, de dar sus palabras. Bueno, tus seres más cercanos y queridos. Ella llevaba a sus amigos. Ah, bueno, pero no había familia. No, familia nada más mía, únicamente mía. Entonces, yo estaba dialogando con mi familia y ella con sus amistades y en eso entró una mujer de aspecto humilde, Gaby. Fleco, Trencitas, Tez Morena. Entró escandalizada al evento. Entró a interrumpir la tranquilidad que se tenía y la armonía que se estaba logrando. Entonces, me acerco. ¿Qué necesitas? Llegó ella diciéndome que era la hermana de Gaby. Me dio una frustración, me sentí tan mal, tan enojado, porque dije, ok, vamos a calmarnos. Le pregunté, ¿de dónde vienes? ¿De Estados Unidos? No, yo y mi familia somos de Toluca. Ok. Me quedé sorprendido, anonadado, porque todo lo que... ¿Daya no la había visto? No, porque todo lo que me habían dicho era mentira. Entonces, corrí por una explicación de mi exprometida. La encaraste y le dijiste, oye, ahí está esta persona aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Qué pasó? Oye, vienen a decirme que es tu hermana. Dame una solución, dame una explicación. Creo merecerla. Se acercó, empezaron a dialogar, se gritaban y ella, su hermana, la exhibía de una manera... ¿Qué le decía? Que era una interesada, una mentirosa, que nada de lo que ella decía era cierto y que solo estaba jugando conmigo. Gaby, claro que me molesta. ¿Y qué le contestaba a Dayan? Nada más le decía que se callara, que estaba loca. Ok. Me acercó y me dice, ¿sabes qué? No puedo continuar con esto, voy a irme. Y se la llevó a gritos, ella y su hermana se salieron de la fiesta a gritos. Ok, Dayan no te dio ninguna explicación, simplemente te dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, esto es mucho para mí, me voy, ahí te ves, agarró a otra mujer y se la llevó. En ese momento se salieron, se fueron, pues yo, ¿qué hago? Pues salí corriendo atrás a decir, no, espérame tantito. No se frenó, venían discutiendo, Gaby. Entonces, mi reacción, después de ver a todos los invitados y todo lo que estaba pasando fue, ¿saben qué? Oye, no fuiste como, o sea, a ver, me estás diciendo que, ok, no había familia, pero estaban sus amigos más allegados. ¿Qué, no cuestionaste a sus amigos? Todos tenían la misma versión que yo, a todos nos engañó. A todos nos vio la cara. Entonces, al día siguiente, yo intento comunicarme con ella, buscarla, contactarla, y la única explicación que me dice es que sí, sí es un familiar de ella, que está mal de sus capacidades mentales, y que solo quiere acercarse a ella por dinero, por su posición. Pero hasta el día de hoy, por más que la busco, no puedo, no podemos dialogar, no me da una explicación, no me explica. Mi cabeza y mi corazón están devastados. Ok, supongamos que lo que dice esta mujer que llegó, que alega ser su hermana, sea cierto, y que te haya mentido sobre su familia y que no sean de Estados Unidos, sino, o vivan allá, y que ella haya sido criada allá, sino que sean de Tuluka. Pues digo, ¿cuál sería el problema? ¿Habría problema? Gaby, de mi parte, no hay ningún problema. Yo soy del pensar que la familia es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Es lo que tenemos. Más allá de las amistades, la familia es lo primero. Lo que a mí me impediría regresar o tener algo ya con ella, es que me mintió y ocultó a sus seres queridos, a sus progenitores. Si hace eso con ellos, ¿qué puede hacer conmigo? ¿Qué haría conmigo? Sí, 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 tienes un punto, sí estoy de acuerdo contigo, la verdad. La verdad, pero ¿sabes qué? Pues sí, es importante también conocer los motivos por los que Dayan te ocultó a su familia, porque toda historia tiene dos partes, entonces siempre hay que escuchar la otra. Tenemos la tuya y no sé ustedes, pero yo sí estoy interesada en escuchar a Dayan. Entonces vamos a llamar a Dayan. Dayan. Bienvenida. Hola Dayan, bienvenida. Hola. Ah, hola. No, que no hablas español, si hablas español. Yes. Entonces, ¿por qué no me contestas en español? Ah, hola. Hola. Ciérrate para ver si. Con cuidado, no se te vaya a ver nada. Ok. Ok. ¿Hablamos en español o hablamos como, no sé? No, yo hablo español. ¿Así habló desde que la conociste? Habló así como, no sé. Fingía su acento. No, no es fingido. No finges tu acento. No mientas. A ver, Dayan. Freddy, no es fingido. I love you. No mientas, para. Ya, de verdad, para. Oye. ¿Qué me estás diciendo, Freddy? Para. No quiero escuchar más de tus mentiras hasta que me aclares lo que está pasando realmente. Básicamente Freddy quiere que le hables en español, porque sabe que tú hablas español. Ok. Vamos a hablar en español. Ok. Ok. Este. Ok. Bueno. Dayan. ¿Estás de acuerdo que por una mentira que aparentemente sigues sosteniendo, estás perdiendo a quien dices que es el amor de tu vida? ¿Sinceramente vale la pena? Digo, no me contestes ahorita. Más o menos un corte y regresamos. Y sí, piénsalo. Vale la pena, de verdad. Vamos, corte, familia. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.